Bueno chicos, bienvenidos a un video más en este canal, yo soy Leidy y hoy les voy a estar compartiendo un poquito de mi día de trabajo Ya efectivamente me he alistado, tengo este saquito, no sé si se alcanza a ver mi uniforme Tengo este saquito porque está siendo demasiado frío, obviamente por debajo tengo como una batica en uniforme Pero la verdad hoy tenía demasiado, es que está siendo mucho frío, obviamente pues salgo No salgo muy temprano, pero pues si salgo tempranito, deben ser las 7 y media, necesito salir de aquí por ahí, faltando un cuarto para las 8 Se me hizo un poquito tarde, la verdad es que cuando uno graba y pues tiene que hacer tantas cosas así Se le hace a uno tarde por el tema de que estoy grabando, mientras se acomodan las cámaras y eso Ya por aquí estoy cuadrando mi desayunito, ya efectivamente el pio está guapanela Y por aquí están unas arepitas, entonces bueno mi desayunito va a ser arepita, me va a fritar un huevito rápidamente Voy a desayunar, me cepillo y listo, no les pude grabar tan a detalle el proceso de yo alistarme Porque como les dije, ahí les mostré un clipcito, o les voy a mostrar un clipcito después de este clip Ay, estoy enredada, tengan paciencia Bueno, hice un clipcito cortico porque lo primero que hice al levantarme fue grabar un poquito de un video que estoy haciendo para mi canal educativo Ideas para el Aula Entonces es como una manualidad que me pareció muy bonita Entonces estaba grabando un poco, lamentablemente no lo alcancé a terminar Entonces no puedo subir todavía ese video, estoy haciendo más que todo shorts Porque son los que como que me están generando un poco más de visualizaciones Y al mismo tiempo me están moviendo más rápido la monetización Así que decidí hacer shorts Y fuera de eso pues se me facilita un poco más Porque aunque tengo que hacerlos más seguido O sea, estoy intentando subir todos los días, pero hay días que realmente no puedo Aunque tengo que hacer los shorts más seguido para poder monetizar un poco más De igual manera pues toman tiempo y dedicación La única, como que la mayor ventaja que veo Es que obviamente en la edición es muchísimo más rápido Porque pues pasa a poner muchos pedazos muy puntuales Cosas muy concretas Como para explicar el paso a paso de lo que vaya a ser Y pues también hay un poquito de cámara rápida Entonces es muchísimo más sencillo de editar Que si hago un video de este tipo Pues largo, listo Así que espero les guste mucho este video No sé qué tanto pueda grabar en el trabajo Porque pues obviamente yo no puedo mostrar absolutamente a nadie No lo considero pues pertinente A menos de que pronto alguien quiera aparecer en el blog Pero no lo sé, no lo sé Entonces bueno, ya me falta forjarme la cara Cepillarme, organizarme un poquito Y listo Voy a hacer esto rápidamente Desayunar para que no se me haga tarde Y les estaré compartiendo un día de hoy Un día como hoy, perdón Que hago trabajo administrativo Entonces ahí ya les voy a ir contando De qué trata, qué hago Y créanme que es bastante O sea, yo desde que llego Estoy tratándole al computador Y no termino No terminamos Porque pues así estamos todas mis compañeras Siempre tenemos mucho por hacer Creo que algunas de pronto hoy sí van a salir a hacer visitas Pero en mi caso Como yo ya estoy terminando mis visitas Lo que me corresponde Hoy necesito hacer administrativo Entonces vamos a destinar ese tiempo con mi compañera Y les estaré contando más a profundidad Como cositas De lo que yo tengo que hacer Así que espero les guste este video Y sigan viendo Bueno, nos vamos Me voy Se me está haciendo un poquito tarde Y pues mi esposo se levantó Y me va a llevar Ya pues mi bebé Miren Entonces bueno Yo creo que con ayuda de Dios Nos va a ir muy bien Ya pues me organizé un poquitico No me hago muchas cosas Igual me voy a estar Es como de oficina, oficina Entonces Tuve un pequeño percance con el pantalón Me tocó cambiármelo Entonces me puse este azul oscurito Y listo Entonces yo creo que vamos de salida Y ya les mostraré Y les compartiré un poquito de mi día Espero todo salga muy bien Y no me den timidez No, es que a mí no me da pena grabar Si no es más que todo pues Porque no lo he hecho en ese espacio Vamos a ver si también No hay problemas Creo que no Pues igual no voy a grabar nada de lugar Ni nada como tal Si no más que todo Que conozcan un poquito Como de lo que hago En el día de hoy No sé qué tan largo Quede este vlog Puede que no quede muy largo Porque son apenas como unas tomas De lo que yo pues considere Que puedo grabar en ese momento Y pues realmente en mi día Amigos Ustedes Si grabo tanto Eso va a ser ahí En el computador 24-7 De pronto llegamos Tomamos un tinto Les muestro un poquito Como de la dinámica Y ahí voy a estar sentada Todo el día Entonces Ay gracias hijo Me prendiste la luz Muy amable Entonces bueno Ahora sí Sigan viendo Bueno por aquí Estoy ya en el trabajo Esta es mi maleta Y aquí al frente Les voy a mostrar mi loque Ahí donde dice Lady Ahí Guardo mi maletita También me voy a tomar Un poco de tinto Para arrancar el día Lo que les dije Esto es algo que Hacemos prácticamente siempre Una compañerita Casi siempre monta el tinto Y le queda delicioso Entonces Pues llegamos Tomamos tinto Y nos acomodamos Para iniciar Con las labores del día Realmente No siempre Es igual Generalmente Cambia demasiado Lo que hacemos Pero en esta ocasión Si va a ser un día Sumamente Muy ocupado Pero en el computador Por aquí Pues ya lo que Prosigo a hacer Es sacar mi computador Organizar como Para ponerme A trabajar También me gusta Mientras Pues voy ingresando Al computador Aquí son las 8 y 28 am Como pueden ver Saco mis audífonos Pongo música No siempre lo hago Pero en algunas ocasiones Pongo un poquito De música Para poder estar Como un poquito Más A gusto Y concentrada Trato de que sea música Que me permita Concentrarme Que sea Ni muy suave Ni muy movida Tampoco Sino que Este Como en ese Término medio Ya por acá Me estoy terminando Mi tinto Y básicamente Amigos Realmente Así es mi día De trabajo Me puse Al fin Otros audífonos Porque los Que llevaba Los inalámbricos Estaban descargados Entonces decidí Usar estos Que son pues De cablecito Y los conecté A mi computador Y listo No hay ningún problema Y por ahí Estaba hasta cantando Y todo Mi compañera atrás Ya como que Se estaba quedando Como 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 sorda Estaba como aburría Escucharme No mentiras Pero La verdad Es que si me gusta Mucho cantar Y pues Pongo música cristiana Porque pues Ustedes saben Que yo soy cristiana Y eso me permite Como Estar en paz Interior Y muy tranquila En mi espacio Por aquí Lo que estoy haciendo Es anotar Como Cosas Como Lo que voy a hacer Me gusta como tener Una especie de agenda De lo que voy a hacer Y darle prioridad A las labores Que pronto necesito Con mayor urgencia Entonces Organizo Y planeo Un poquito Lo que voy a hacer En el En este momento Y básicamente Amigos Tengo tanto por hacer Que todo el día Voy a estar Literal sentada Aquí en el computador Lo que les había dicho Tengo que organizar Muchísimas cosas Lo primero que hago Es organizar Pues las planeaciones Tengo muchas planeaciones Por organizar Y listo Así se me va Hasta mediodía Que olvidé Hacer videíto Entonces solo tenía Esa fotito Fue la hora De almorzar Después de almorzar Seguí trabajando Amigos Y básicamente Sé que va a quedar Un videíto muy corto Pero todo el día Fue así En el computador Trabajando orduamente Espero te haya gustado Este videíto Me compartas Suscríbas Le des like Y comentes De que te gustaría Que hiciéramos Próximos videos Bye Bye ¡Suscríbete!